¿Le hicieron patadita? Patadita. Augusto Tartufoli, que se ocupe de su vida privada. Que ahora lo voy a atender. Porque opera con sobres nuestros de la política, ofreciéndole a una de las que me ofreció es a mí a hacer tuit contra políticos. Lo quiero decir, no tiene nada que ver con esto, pero yo me ocuparía de vos. Pongo a disposición... Patricia Bullrich me pidió que tuiteara y operara contra vos con la plata de todos nosotros. Se ve que tiene sobresitos. Él es vecino tuyo. Pongo a disposición, si querés, con mucho gusto, porque ya está y te atiendo. Porque sos un machirulo. Es un asco lo que hiciste. Es una vergüenza lo que hiciste. Hiciste información de todos nosotros. Te manejaste como un machista. Minimizaste una situación de inseguridad que sufrí. Vos sabés que en el barrio no estamos seguros que la guardia fácil. ¿Vive ahí? Sí, vive ahí. Así que me pareces nefasto. Lo quiero decir públicamente. Ocupate de tu vida, que bastante cochino estás. Y por eso se estupo. Pero pará. Punto y aparte me ocupo de esto. Vamos, seguimos con esto. Seguimos con esto.